Aguas y la rampa No me escribas la pared Solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no me brilla el sol Quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando mi tal luz se hizo caer en mí y lo dejé todo con esta soledad y la revistas de la tempestad y sin sacrificio abracé la cruz al amanecer Rezó 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 Morí sin morir y me hace al dolor y lo dejé todo con esta soledad Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí Estoy aquí, mi cuerpo se cae Solo veo la cruz hasta amanecer Rezo 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 por favor Y cure mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor Y de amor estará Rezo 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 ¡Gracias! La paciencia rodea la casa como un fuego que quema Hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo Y contigo sembrar el amor Pasan cosas peligrosas pero en mi camino hay cosas Que detienen lo que viene con maldad Pasan ruidos pervertidos que mi alma intentan perturbar Pasa todo y nada altera mi pensar Soy la gota que te coja así Soy la frase que quisiste ser Soy la noche y el amanecer que un día fue La paciencia rodea la casa como un fuego que quema Hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo Y conmigo se atravesar el nudo y conmigo se atravesando Cada luna que me espera se enamora si se entera Que defiendo lo que quiero de verdad Todo se hace más sencillo Todo se hace más sencillo si reflejo el brillo en su vida Y el mundo tengo ganas de cazar 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 Soy la noche y el amanecer que un día fue Tu fe